malditos nerds 2020 todos juegan hasta tu vieja cuando estaban por terminar los game awards del año pasado una transmisión increíble que hizo guillo con lucas baguini como fasa nosotros estamos con ceci con maxi ahí en el microsoft theater en los ángeles estábamos viendo cuál iba a ser el próximo juego anunciarse estábamos apostando a teníamos un pro de una libretita con ceci nos estábamos mordiendo las uñas a ver si finalmente aparecía el bendito juego de batman que no llega más y que si no llega a aparecer la presentación de playstation del miércoles que viene yo voy a romper algo sale al escenario vin diesel no salen al escenario michel rodríguez seguido por vin diesel directamente o ya no me acuerdo en el orden que fue porque lo presentaron lo que presentaron fue un nuevo juego de rápido y furioso fast and furious crossroads y yo creo que el o de decepción se escuchó a nivel que hubo temblores del otro lado del mundo el aleteo de una mariposa en un lugar puede producir un tsunami en el otro y eso fue lo que sucedió con la decepción que nos produjo fast and furious crossroads que ahora presenta un nuevo trailer y no nos cambia la opinión realmente no no nos hace pensar otra cosa no 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 a mí si me la cambio y para peor a todavía o sea esto me parece que se ve peor de lo que yo creía me parece que esto es menos ambicioso de lo que pensaba por ahora lo que nos han mostrado como siempre bien leimer abro el paraguas no lo hemos probado no podemos saber exactamente cómo va a ser ni cuán disfrutable vamos a hablar de lo que nos han mostrado de nuestra impresión de al verlo y de nuestras sensaciones y de cuán entusiasmados o no podemos estar con un juego que aparentemente viene del pasado no se tomó un delorean y iba a salir en 2008 sí y de repente lo tenemos acá fíjense las no texturas de todo esto no vinieron directamente no 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 por cierto yo estoy viendo el trailer en el canal de youtube oficial y no se ve con una calidad digna no está ni en 4k ni nada no tiene artefactos por todos lados parece capturado directo una playstation 4 la verdad que se ve muy muy feo pero lo que vemos a nivel jugabilidad y es lo que tenemos que analizar más allá de una interfaz horrible y digna de el asfalt 7 porque si realmente dejame de joder o yo si vos te muestran esto ripi no flash así es el juego arcade de rapid furioso que está en la costa sí a pleno a pleno totalmente es eso estoy pensando en vigilante 8 de playstation 1 estoy pensando en un género de juegos de autos que medio que no existe más realmente en 007 razer como siempre recuerdo que era un juego con todavía más libertad que esto te digo yo sí 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 estoy pensando pensando en ese tipo de experiencias no son 4 o 5 niveles medios locos y tenés que saltar por una rampa y tener que no sé qué es esto que estamos viendo recién o este que está yendo por el suelo no entiendo no entiendo nadie entiende nada realmente igual si me parece que era como un misil o un es verdad una nave espacial o algo así porque se está arrastrando no lo sé no lo sé nadie entiende que por qué están haciendo este juego para que realmente quieren hacer esto vamos igual a lo que vemos lo que vemos es nuestro auto evidentemente tiene algunas habilidades que tienen como un cooldown ahí vemos unos misiles y un gancho vemos un boost quizás un ram no lo que se le dice bueno te tiras para un costado te dirás para el otro y empujas a claros enemigos en un momento están están luchando y están corriendo contra este motorboat gigante y diabólico tiene una barra de energía y tienes que bueno le destruir las torretas le destruís esto y con cada uno de los de los autos vos vas haciendo distintas cosas hay una cruceta con cuatro personajes su asumo que vamos cambiando con a medida que los tengamos disponibles todo decorado perdón pero era misión rodríguez misión rodríguez con una paleta de colores oscura y otra persona que no tengo idea quién es y tiene que representar a alguien reconocible de la franquicia rápido y furioso no creo que soy yo en esta no no me parece que son personajes creados para el juego me parece me parece ok ok el voice acting todo esto decorado con un voice acting con varios de los actores originales sí 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 está ahí está ahí reese no se llama así el personaje está amigel rodríguez estaba indísel todos grabados con cero ganas con cero amor no yo dije no román román se llama perdón román es verdad yo no lo recordaba tampoco es mi personaje menos favorito de toda la franquicia es el peor y siempre me hace acordar a rapid furioso 2 que es la peor de la franquicia por eso por escándalo es lo peor está todo hecho con muy poca gana y se los escucha demasiado bien a ellos como si tuvieran una conversación de discord y no realmente al borde de la muerte guardando en estos autos claro 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 que es un detalle que no debería ser menor pero bueno por lo menos estás escuchando tendrían que estar gritando todo el tiempo bueno no lo hacen ni en pedo se la escucha con mucha tranquilidad miller rodríguez como si estuviera tomándose un cosmopolitan en su sillón la verdad que faltó un director acá con todo esto che están corriendo a una nave espacial que por algún motivo se cayó y está siendo arrastrada por el suelo sin explotar todo en mil pedazos y tendría que estar a los gris no podría escuchar a la persona sentada al lado no estar mandando un mensaje whatsapp faltó que le pongan ganas básicamente faltan muchas cosas no a nivel visual además está decir que se ve bastante pobre que era lo que ya esperábamos y que ya más o menos intuíamos por lo que había sido el primero de los trailers que tenía que ver con su historia y que fue el reveal en este caso se lo voy a mostrar acá porque también ya directamente en las cinemáticas no se veía tan bien este juego no no sólo cuando está en funcionamiento ya en ese momento habíamos dicho che qué onda estos modelos de personajes por dónde va porque no parecen estar tan bien hechos y es es un poco la sensación que se nos da ahí lo vemos a un vin diesel que parece keefer sutherland en el juego 24 de play 2 que recrea bastante bien la experiencia 24 y era como una una entre temporadas ahí que me había gustado mucho y lo quiero defender quiero la remake de ese está muy bien pero esto esto no parece ser lo que esperamos un juego de rápido y furioso otras cosas a destacar no acá hay un montón de cinemáticas pero por ahora lo que nos mostraron de gameplay eran varias situaciones distintas pero todas iguales a la vez y es como anda con el autito disparar a esto y va a ser todo un medio como un pasillo y una cámara que nunca para no tenés ninguna libertad tenés que ir sobre rieles constantemente y es como digo man es un juego no de play de sega directamente acá tampoco se sentía mucho que vos tengas más mayor control del auto que sea izquierda derecha y no te digo agarrar una curva tengo izquierda derecha sobre una línea es un raro de las imágenes que vimos es un raro yo quiero sacarme algo del pecho que me está golpeando acá porque cada uno se tiene que hacer cargo de sus palabras el trailer de hoy el primero que nos mostraste con todos los problemas que tiene en ese momento que agarran esa pelota de hierro gigante que no tengo idea que es pero en ningún momento nadie se le ocurrió que tenía que tener físicas como hacer que el auto vaya más lento o no rebotar contra el suelo todo tener un peso directamente me dio como ganitas de jugarlo para ganas ganas de ver este este accidente tengo obvio ganas tengo toda la curiosidad del mundo me parece que no significa que no pueda ser divertido durante 20 minutos pero siento que es como o sea no me puede sostener un juego con todo esto si me parece que cada tanto parece como muy cinemático y muy caótico todo y que todo explota y eso puede ser es eso esto es un gran serpiz si pero no veo que haya otra cosa ese es el tema es abordar mínimamente al motor sport al motor storm perdón a split second sobre todo bueno también totalmente es split second directamente es split second pero no lo veo y me pregunto porque las pelis están buenas las pelis son una locura que en los papeles no tendría que funcionar y sobre todo arrancando de las primeras dos la tercera creo que tokyo drift es un consumo irónico pero la respetamos si 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 la respetamos y después se fue a la goma de una manera increíble lo que pensó yo tenía compañeros de la secundaria porque estás saga empieza cuando estaba la secundaria si no me equivoco que eran eran pornógrafos de autos tenía un compañero que literalmente en su familia vivían de comprar autos y arreglarlo de tuerca mirar el tc al mediodía loco por todo eso entonces esto era literalmente rápido y furioso uno lo mejor que les podía haber pasado en la vida y después todo evolucionó en misión imposible con anabólicos viste parece una guerra fría con tom cruz a ver quién puede hacer las secuencias de acción más estúpidamente divertidas bueno y ojalá vivamos en un mundo donde en algún momento tom cruz quiera participar de la saga hoy por favor tom cruz sea un villano de rápido y furioso y todo se va al demonio no no crossover a full total como vimos en el trailer de la 9 que se retrasó por por la pandemia directamente los autos tienen grappling hooks y van haciendo plataformas directamente o sea es uncharted pero con autos no les importa no no es fantástico porque todos los productos periféricos de rápido y furioso tienen una calidad sub par tan pedorra directamente porque todos los juegos que salieron antes que no son muchos pero que hubo tope de rojo mala son malos en sensación de velocidad son malas sus historias van más que nada para celulares tienes alguna aparición en algún forza como dlc que al fin y al cabo es bueno ya había 17 millones de más el scar no me suma nada que este sea uno que viene de rápido y furioso pero nada porque también vamos a si pensamos en producciones audiovisuales y mira yo no sabía que me ibas a decir esto no pensé no me detuve tanto en el detalle de la grabación de audio hay una experiencia en universal estudios yo la vi en los ángeles sé que estuvo en florida también que se llama fast and furious super charge vos tenés un vídeo por ahí para mostrarse a la gente porque sos un crack operando todo esto que vos vas en un carrito el carrito va recorriendo un montón de sets de películas en universal y en un momento al menos en la parte de los ángeles entra en un tunelcito donde una plataforma agarra este carrito y te lo mueve para todos lados simulando un pequeño simulador a tu derecha y a tu izquierda vos tenés pantallas tridimensionales sin la necesidad de lentes como están viendo que tu carrito se transforma en uno de los autos que corre en esta atracción y ves como toretto y su pandilla están persiguiendo a unos malosos y nada y hay rampas y hay cosas de rapo y furioso nadie ninguno de los actores se comporta 30 segundos como si les hubieran pagado para hacer esto todo se siente como que estaba metido en el contrato de alguna de las pelis y los vinieron a despertar un domingo a las 3 de la mañana para decirle che tenemos que grabar esto no se mueven graban todo con las manos a los costos como lo están viendo ahí nadie está en el mismo lugar fue nadie de todo esto está parado al lado de la persona en la que está nadie le pone una impronta a la voz y la experiencia en la nada misma me gusta en los simuladores pero la experiencia es la nada misma y podría haber sido algo entretenido podría haber sido algo de sustancia las experiencias estas suelen durar 45 minutos como mucho no te digo que te va a cambiar la vida pero le ponen cero ganas a todo esto esto fue encima en el medio de del quilombo entre la roca y vin diesel y se nota directamente pero que la roca no le ponga onda a un producto que hace él es inentendible porque no le ponen ganas a las cosas de rapo y furioso con todo lo que tiene la franquicia para ofrecer no lo entiendo debería ser deberías poder hacer un parque diversiones entero alrededor de rapo y curioso y sin embargo medio que no lo hacen y si este esta atracción universal se se destaca o por lo menos suele hacer este tipo de experiencias que vas en un carrito en algún tipo de vehículo y tenés pantalla 3d alrededor a veces con anteojos a veces sin anteojos es como medio la especialidad de la casa me parece que tienen poco almas tienen poco corazón y simplemente es algo casi noventoso pero con tecnología de hoy por hoy claro hay algunos mejores que otros el de harry potter cuando estás en howards es fantástico el de gringotts es más montaña rusa mezclado con estas pantallas y está bastante bueno pero este rapo y furioso es muy parecido al de king kong que por lo menos tiene una cosa más fantasiosa y más volada y algún que otro momentito medianamente bueno y un y un animatrónica al final que está bastante bueno claro esto es en universal de los pasan los dos seguidos y entonces venís del de king kong que encima tiene techo también la pantalla entonces es king kong peleando con los tiranosaurios te pasa por encima todo el tiempo y acá no es nada no 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 es es m rosa lobochornoso con vin diesel ahí colgado de ese helicóptero o sea es bizarro pero ya un extremo que y me pareció contestado a tu pregunta siento que es en ninguno encuentra el punto justo de la ridiculez que las películas han logrado y me parece que cuando cuando las películas ya son más espectaculares que por ejemplo cuando yo veo las imágenes del juego te resultan más espectaculares que la película cuando deberían serlo no realmente no 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 para nada directamente y te resultan porque en un juego debería ser todo posible podrías hacer más locuras todavía claro podrías llevarlo más al extremo todavía y me parece que no se lleva esta secuencia que veíamos ahí es como bueno pero yo voy a ir un carrito y no pasa demasiado y no están no 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 me siento quizás dentro de la película y insisto este tipo de juegos lo hemos visto ya en muchas ocasiones lo hemos visto en muchísimos otros lugares sobre todo también pensando lo que ya se hizo a nivel cinemático y espectacularidad y set pieces no si vos ves la secuencia del ship dan charting 4 que está bien está pensando exactamente lo mismo no es todo el juego así lo mismo es un momento creo que es es increíble está bien estás hablando de noti 2 que estás hablando de un juego con quizás todavía más presupuesto rápido y furioso 8 o 7 fue una es una de las películas que más recaudó en todos los tiempos las las franquicias rápido y furioso de la acción más guita ha generado en todos los tiempos entonces digo medio que tenés la plata como para hacer un juego que también recaudó un éxito si tenés ganas obvio pero bueno esa escena sola es lo que queremos de un juego de rápido y furioso en el sentido de voy con un ship manejo me cuelgo disparo después bajo subo me meto es que le falta eso si le falta a los humanos porque también la escena del ship de uncharted 4 es sólo un momento del juego por algo porque tiene que haber un balance en las emociones inclusive para que cada vez que pase algo sea emocionante si no como una serie de 4 te subiste rápido a 4 o 5 montañas rusas alguna mejor otra peor y se acabó se acabó a 60 dólares en sí totalmente esto es el regreso de los juegos de películas que no queremos es el regreso a una horrible era de play 2 y play 3 cuesta el transformers de la peli de play 2 si lo recordás era todo el tiempo el autito en una ciudad de vuelta lo peor en una ciudad era un barrio de papel maché unos suburbios mal peor que pago que el que el power ranger más berreta no no te siguen totalmente es así quiero supongo que no tiene online esto quiero decir no sé no creo no creo no está anunciado tampoco no 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 así que me parece me parece que no esto va a estar publicado por bandai namco está hecho por la gente de slightly mad studios no que os perdón no queremos una mala onda la verdad es que no nos gustó lo que veímos y a ver igual el descontento es general o sea y así todo lo vamos a jugar porque es rápido y furioso y porque lo más importante es la familia y porque todos pertenecemos a esto y que queremos tomarnos una cerveza con ellos y porque quiero saber y pido justicia por han pero ahora quiero saber qué pasa con han porque en la nueve vuelve de alguna manera y qué onda y nos hicieron llorarlo y ahora de repente vuelve qué pasa qué pasa igual está janda y pasó va a haber que esperar ojalá me copa las palabras que el juego este ojalá y que yo quede como un salame pero la verdad parece ser el regreso a una época del gaming que pensamos que habíamos dejado atrás cuando salga lo vamos a estar probando pero ahora creo que tenés que estar slightly mad para tener ganas de jugarlo gente nosotros nos vamos a tomar unos segunditos y enseguida volvemos para el final de este programa malditos todos juegan